Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raquel Schmidt. Bienvenido a Tropic Europa TV, el programa informativo que transmite desde Europa para el mundo. Como en cada una de mis entrevistas, me complace poder llevarle a todos ustedes un contenido diferente y muy especial, creado para mantenerlo informado de los acontecimientos que suceden en el continente europeo. Hace dos años ha surgido una nueva propuesta política en nuestra bella isla, República Dominicana. Una propuesta a la que mucho ha despertado el miedo, la inseguridad, pero a otro ha despertado la luz, la esperanza. República Dominicana, ya es tiempo de que haya un cambio de 160 grados. Y eso lo vamos a lograr con nuestro nuevo candidato independiente 2020, Ramfis Dominguez Trujillo. Bienvenido a Ramfis Dominguez. Son tres, son tres, ¿verdad? Sí. Bienvenido a Ramfis, de verdad, es para mí una gratitud, un gran placer poderte dar la bienvenida aquí en Países Bajos, Holanda, en Rotterdam. Feliz de estar aquí, realmente venimos haciendo un periplo por toda Europa, el periplo por la patria, le he dicho, y realmente me complace muchísimo estar aquí hoy en Rotterdam. Llegamos esta mañana, después de ayer, pasarnos el día en Barcelona y contentísimo de ver el apoyo y el cariño de todos los dominicanos. Sí, todos los dominicanos en Europa, cuando escucharon Ramfis viene de Tull a Europa, y los países donde nos iba a visitar, todo el mundo reaccionó positivamente. Dicen, yo voto por Ramfis Dominguez Trujillo. Ha sido lindísimo, de verdad, una ola de esperanza que nosotros hemos sido, diría yo que cuando menos una partecita que ha aportado a eso, pero es el gran equipo que nosotros tenemos, que nos ha dado ese crecimiento tan vertiginoso. Palabras ciertas, sí, porque luego de que Ramfis Dominguez Trujillo hizo la propuesta, yo voy a asumir la presidencia 2020, muchos reaccionaron positivamente, pero muchos han querido divulgar tu nombre negativamente. Claro, no es que imagínense, yo digo que cuando ven la aceptación, los niveles de aceptación, siempre va a haber alguien que se va a oponer, porque le tienen miedo, porque le tienen miedo. Nosotros hemos dicho que nosotros vamos a transformar la República Dominicana, y no puede ser compaños tibios, tenemos que ser firmes y categóricos en nuestras posiciones, y entonces la gente, obviamente, sobre todo en los estamentos del poder, pues están asustados, un chin yo creo. Pero está bien, déjalo, déjalo. Un chin en poco. Ramfis, ¿de dónde surgió la idea de, fue un querer, una obligación, o una forma de poder de asumir la presidencia 2020? ¿Dónde surgió la idea? ¿Quién te motivó? Mira, nosotros pasamos 30 años de nuestra vida en los Estados Unidos, habiendo nacido en Nueva York, y sin la posibilidad de entrar al país, porque teníamos un impedimento como familia para poder entrar a hacer vida cotidiana allá. Y yo creo que cuando a alguien le prohíben algo, como que uno tiene esa curiosidad, esa espinita, que dice, yo quiero ver, y ustedes saben mejor que nadie, lo que es vivir fuera de su país por necesidad. Porque aquí en Europa me he encontrado con una gran cantidad de exilados económicos. Yo sé que ustedes, al momento que se arregle la República Dominicana, que se crean las condiciones para transformar el país, que realmente ustedes van a salir corriendo hacia la República Dominicana. Y así mismo hice yo, con entonces la condición de que llegué y me encontré con tanto cariño y tanto calor de personas que me decían, pero ¿por qué tú no eres político? Y decían, no, yo no soy político, yo soy empresario. Y decían, justamente aquí nosotros no queremos los políticos, métase en la política. Y poco a poco fui viendo una aceptación y una posibilidad de incursionar, incluso elementos de la política que nos empezaron a buscar. Y yo un día dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a crear una comisión exploratoria y vamos a la ciudad que representa el mayor activo para los dominicanos fuera de la República Dominicana, que es Nueva York, que es la República Dominicana pequeña, con cerca de un millón y medio de dominicanos. Pues nos fuimos para allá e hicimos una semana completa de intervenciones mediáticas y vimos que había una real y verdadera posibilidad, no solo de realizar el proyecto, sino de transformar la patria, asumiendo posturas duras y difíciles, pero que fueran en aras de transformar la patria, de reconstruir la República Dominicana. Y fuimos entonces haciendo o formando un gran equipo de personas que nos apoyan en cada uno de esos elementos de una institucionalidad gubernamental que realmente trabaje para el pueblo. Y dijimos, bueno, aquí están todos los elementos, vamos para adelante. Y ahí entonces fui yo que tomé la iniciativa de empezar a construir los elementos para un nuevo partido. Y el 6 de diciembre de 2017 dije, bueno, vamos a lanzarnos para la presidencia del 2020. Y me dijeron, pero tú estás loco. Y dijo, un poquito. Ya nos dimos cuenta que no soy tan loco, pero que sí soy osado y que vamos a luchar por la patria porque aquí no hay miedo. Aquí lo que hay es una determinación y un ahínco para nuestra patria, para y por nuestra patria y por nuestro pueblo. Bueno, Ramfi, te comento de que tú has despertado mucho el miedo, la inseguridad. Pero muchos creen que eso ha despertado no solo por el miedo y la inseguridad. Ellos saben que tú puedes ser un buen presidente. Gracias. No solo porque eres lo que dice tu apellido, sino porque tú vienes con un conocimiento de los Estados Unidos. Eres criado en los Estados Unidos. El miedo de ellos es quizás miedo a la negación de la botella, como dice en República Dominicana. Ese es su gran miedo. La botellita mágica. La corrupción. La corrupción. Eso es así. Mire, yo creo que el modelo más atinado, nosotros tenemos una condición muy difícil ahora porque eso del mal endémico, de la corrupción, se ha enquistado en el poder. Hoy por hoy, según estudios internacionales como aquí, cerca de aquí, que queda Transparency International, que dicen, señores, en República Dominicana, la corrupción incide sobre el Producto Interno Bruto 5 o 6 por ciento. Estamos hablando de un 24 por ciento del presupuesto fiscal. Eso es una suma cuantiosa de dinero que se pudiera estar invirtiendo en los dominicanos. Yo he dicho que nosotros no vamos a tolerar la corrupción, pero la corrupción está también en las embajadas y los consulados, con las botellas, con la gran incidencia de corrupción por medio de un nombramiento de 40 y 50 vicecónsules, donde nada más que hacen falta dos, con personas que cobran sus salarios, pero están en República Dominicana, con los diputados, con los senadores que levantan la mano a cambio de un maletín lleno de dinero. Pero nosotros señalamos que hace par de semanas con el tema de la reelección estaban ofreciendo 35 millones de pesos para modificar la constitución. Y eso es toda expensa del pueblo. Entonces, si nosotros logramos controlar la corrupción, porque la corrupción existe en todos lados, pero un asunto de una incidencia mínima controlada, donde realmente no veamos la gente que llegan con una mano adelante y una mano atrás, y de repente estamos viajando en aviones privados, tenemos apartamento en París, en Nueva York, tenemos yate. Señores, el pueblo dominicano se está cayendo a pedazos. El país está realmente en unas condiciones muy nocivas y necesitamos frenar de golpe y porrazo para poder darle paso a una verdadera transformación y la corrupción tiene que erradicarse. Y yo sé que muchos que han vivido del clientelismo, muchos que han hecho de la corrupción su gran amigo para poderse enriquecer, enriquecer, para construir estas grandes empresas que ahora dicen son de su propio esfuerzo, pues ellos sí tienen miedo. Y es verdad que tienen que tener miedo, porque nosotros los vamos a meter presos a todos. Y el 16 de agosto empezamos poniéndole un impedimento de salida a todos los funcionarios, no algunos, a todos los de este gobierno, para hacer una revisión de cuentas y ver quiénes han incurrido en malversación de fondos del Estado para someterlos a la justicia, para meterlos presos, para quitarle todo lo que se han robado y luego, como en la reforma penitenciaria nuestra, los reos van a trabajar. Siempre he dicho que los corruptos de este gobierno, de esta administración pública, los vamos a ver en las calles asfaltando y embelleciendo a la República Dominicana para cumplir su condena. Es una buena propuesta lo que usted dice sobre los corruptos, de meterlos presos. ¿Pero usted no cree que eso le cuesta dinero al pueblo dominicano, al Estado? Por ejemplo, en Singapur, en vez de meterlos presos, hubo fusilamiento. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Mira, en República Dominicana, y yo soy, y lo he dicho claramente, yo creo en la pena capital, pero el problema es, y los Estados Unidos es un país enteramente democrático donde se impone la pena capital. El problema es que en la República Dominicana tenemos un problema, diría yo, que devastador, que es un sistema de justicia totalmente tergiversado, totalmente desnaturalizado. Antes de contemplar la posibilidad, porque eso también es bíblico, para que estemos claros, entonces nosotros tenemos que adesentar el manejo de la justicia, y siempre he dicho que los jueces en un gobierno de Ramf y Domínguez Trujillo se van a transformar para que sean elegidos por el mismo pueblo, por el voto directo, igual que el presidente de la Cámara de Cuentas, y otros cargos que realmente representen, diría yo que la veduría sobre intereses particulares del Estado que necesitan un manejo totalmente transparente. Entonces, nosotros entendemos que vamos a meter los precios y que paguen su cuota asfaltando las calles, ayudándonos a hacer construcciones, edificaciones escolares y todo ese tipo de cosas que le sirva al pueblo para crecer y para fortalecer las estructuras de la República Dominicana. Empecemos por ahí, que ahí vamos bien. Ahí mucha gente va a aprender de que al pueblo dominicano no se sirve de él, sino que se le sirve. ¿Y qué pasaría con los bienes y estafa que han hecho el país? No, nosotros le vamos a caer atrás, y yo dije, hace un tiempo atrás que tenemos lista ya de dónde tienen algunos chelitos, en Dinamarca, en las islas. Nosotros lo tenemos señalado y le vamos a caer atrás porque ese dinero no es de ellos, es del pueblo dominicano, y se lo vamos a devolver y lo vamos a aplicar al pago de la deuda externa del país, que hoy representa más de un 70% del PIB, o sea, un estado completamente fallido, y necesitamos bajar esa deuda de 52 mil millones de dólares, y yo he dicho que el 70, 80% de esos bienes están en manos de estos funcionarios delincuentes y le vamos a caer atrás. No crean que se van a salir con la suya, y los que se vayan de República Dominicana le vamos a caer atrás, no se preocupe que existe el Interpol. Hasta yo lo voy a chequear por aquí. Ha ido medicando por todo el mundo, no se van a poder esconder. Así mismo es. Ya lo sabe. Desarrollo y fracaso. Así es. Sabemos que República Dominicana es un país sumamente desarrollado, el café, la azúcar. ¿Por qué debemos importar productos de los Estados Unidos o de Europa a República Dominicana si nosotros no podemos sembrar esos productos? Mira, fácilmente, porque le han dado la espalda al campo dominicano. En un momento de nuestra historia, el campo dominicano representaba el 51% del Producto Interno Bruto. Hoy, para sorpresa de todos, representa menos de un 6% del Producto Interno Bruto. Hoy, del 100% de las tierras hábiles para cosechar, estamos utilizando simplemente 16%, es decir, que estamos desperdiciando 84%. Demasiado. Entonces, con esa cantidad tan escuálida, tan pobre que se está produciendo, el 75% se está exportando, es decir, el 75% de las frutas y los vegetales. Entonces, yo, por ejemplo, vivo en Santo Domingo y como yuca importada de otros países, como aguacate importada de Centroamérica, guineos de otros países, plátanos de otros países, una injusticia porque entonces el consumidor dominicano, el local, el dominicano de a pie tiene que pagar por productos, frutas y vegetales que cosechamos en casa, tiene que pagar por el precio de una importación. Entonces, eso es absolutamente inaceptable. Si nosotros invertimos correctamente, porque la otra parte es que el campesino, el productor ha tenido que abandonar el campo para irse a las grandes urbes para buscársela, porque ya el campo no deja en República Dominicana porque no goza del apoyo del beneplácito, del gobierno. Entonces, tenemos que hacer que esos campesinos, que esos productores regresen al campo. Nosotros vamos a invertir el primer año 4 mil millones de dólares, que es lo que dicen los agricultores expertos que le hacen falta para poder retomar. Nosotros vamos a reconquistar el campo. Nosotros vamos a hacer que los campesinos regresen a su casa, que se pongan a trabajar, que empiecen a producir, porque en esa misma medida vamos a bajar la canasta básica que hoy por hoy cuesta 32 mil pesos. O sea que eso va a incidir en todos los estamentos de la economía. Vamos a dinamizar la economía, bajar el nivel de desempleo. Es una situación para que todo el mundo pueda ganar. Bueno, como usted se expresa, lleva un hombre muy decidido y seguro de lo que está diciendo. Ay, sí. Pero muy decidido. Hemos estudiado mucho y conocemos la patria. Hay que echar ese pleito. Ni queú, ni queú, ni queá. Es decidido que está. Así es. Y el batallón que se ha unido a apoyarlo a su candidatura está también de la misma manera. Eso, en las redes sociales hemos visto que usted se inca, ora. ¿Es su creencia verdadera o es solo imagen? Yo, desde chiquitico, mis padres me enseñaron a orar. ¿Sabes que lo más bonito fue un video que hicimos para Día de los Padres, que fue una gran sorpresa para mí? Tengo que decirlo, entrevistaron a mis tres hijas y la hija mayor mía, que me conmueve mucho porque me hacen mucha falta mis hijas en esto, pero en ese video me sorprendió porque ella dijo... Disculpe, pero si yo fuera su hija, yo andaba en todas las esquinas con usted. Yo no me quedo, no. Yo no me quedo. No, oye, es que yo quiero que termine sus estudios. Para mí eso es fundamental. Yo soy tu hija, yo lo atraso con el baño. Ay, sí, sí. No, no, no. Papi, no coge esa. Papi, no coge esa. No, pues ella dijo en una entrevista, mira, ¿qué es lo que te ha enseñado tu papá? Y ella dijo, mira, que cada vez que yo tengo un problema, lo primero que tengo que hacer es orar. Y eso fue lo que mis padres me enseñaron a mí. Todo, todo, todo lo que yo hago lo somete a la oración. Para mí, yo dije ayer, mira, cuando nosotros hagamos, no voy a decir qué porque es una meta que nosotros tenemos. Yo dije, cuando yo cumpla con esa meta, yo me voy a pasar 24 horas de rodillas. Digo, porque ya yo me paso mis dos o tres minuticos todos los días de rodillas pidiendo la papá Dios y dándole gracias a papá Dios, porque yo soy una persona sumamente bendecida. Pero yo cumplo con Dios y Dios tiene que estar en el centro de todo lo que uno hace. Amén. Y para mí eso es fundamental. Yo estoy en esto porque papá Dios me dijo que yo tenía que estar aquí y me ha puesto la marca en cada una de las cosas. Cada vez que yo he necesitado algo de él, ha estado ahí presente. Entonces, ¿cómo no ser agradecido a Dios que me ha dado todo? Así es. Amén. Ramfis, tu propuesta ha sido como un fenómeno en las redes sociales e internacionalmente. Han habido muchos que han subido a la candidatura con muchas propuestas y cuando ya están allá arriba, se olvidan. ¿Existe, por ejemplo, una constitución de que en caso de que un candidato llegue a la presidencia y no cumpla con lo que le ha ofrecido al pueblo, haya una destitución y no tener que aguantar cuatro años? Mira, la constitución nuestra fue modificada en el 2010. Todas las constituciones democráticas tienen lo que le llaman el referéndum aprobatorio, que es básicamente la voz del pueblo. Nuestra constitución establece en su artículo 210 el referéndum aprobatorio. Lo que pasa es que este grupo de insolentes ha sido tan irresponsable, por así decirlo. O solo reciben su sueldo y no hacen nada. Absolutamente. Ese artículo de la constitución dice claramente, y si lo leen, que ese referéndum aprobatorio se va a poder aplicar por medio de una ley que va a ser promulgada posteriori, es decir, que se va a crear una ley para aplicar el referéndum aprobatorio. Pero esa aprobación todavía no ha llegado, esa ley no existe, pese a que ya han pasado nueve años. Entonces establece la constitución el mecanismo que se llama el referéndum aprobatorio, que en dado caso de que un presidente no dé la talla, claro que sí, el pueblo debe de rebelarse, juntar firmas y someterle a la votación del pueblo. Porque cuando se reúnen, de la forma que funciona, es que cuando se reúnen una cantidad de firmas, por lo general un 2 o un 3% del electorado, eso se presenta al Congreso y el Senado y el Congreso tienen la obligación de someterle a la votación nacional. Lo que pasa es que no existe ese mecanismo, nosotros vamos a imponer ese mecanismo, porque yo entiendo que ante la posibilidad de que ganen senadores de otros partidos, diputados de otros partidos, quizás se forme una pequeña coalición para tratar de frenar las iniciativas nuestras. En ese caso nosotros sí nos vamos a valer del referéndum aprobatorio y someter lo que nosotros consideramos es necesario que el pueblo opine y que el pueblo participe, lo vamos a someter a la opinión pública. Y así mismo darle la posibilidad de que si yo no hago mi trabajo, que me saquen, oh, yo no tengo problema con eso, yo soy democrático. No, porque yo misma viví en Europa hace 26 años y yo veía que Danilo va, que Danilo va, yo sentía fobia. Digo, pero ¿cómo las personas pueden decirle a Danilo va si el país está yendo a pedazos? Eso es increíble. Es increíble. Es increíble. O un tal Leonel, diga otra vez, ¿qué es eso? No, no, no. ¿Qué es eso? Yo le dije, señores, el Leonel le abrió la puerta al narcotráfico en el 96, la corrupción que nosotros vivimos hoy es gracias al PLD. La base militar. El cliente, oh, pero eso fue lo mínimo, San Susi y otras cosas más vayas de las águilas, un sinnúmero de cosas más, el fraude de los tucanos. O sea, la lista es interminable y él ahora quiere venir porque la situación del país es tan crítica que necesita un Leonel Fernández. Yo creo que necesita un Leonel Fernández, pero muy lejos, lo más lejos del país posible. Tú entiendes, que se mude con la hija aquí a Francia. Pero yo misma vi en un video en Nueva York, ¿cómo le gritamos ladrón, ladrón? ¿Y cómo se atreve a querer volver a ser presidente? Y tiene un nivel de rechazo altísimo, por encima del 75%, pero creen que a papeletazo limpio, como están acostumbrados a hacer todo por dinero, ellos creen que le van a comprar la voluntad del pueblo y que el pueblo lo va a elegir porque ellos están pagando. Pero ese partido está ya en sus últimos, digo en sus últimas, en los últimos capítulos del PLD, con el favor de Dios. Así sea. Ramfis, por tu apellido, Ramfis Trujillo, han surgido varios comentarios muy negativos de un pasado que no tiene que ver absolutamente nada contigo. Así es, así es. Naciste nueve años después, por las historias has conocido lo que pasó en el pasado. Por ejemplo, decían que tú tenías que entregar tu pasaporte americano para poder ser presidente de la República Dominicana. Yo misma soy dominicana, nací en República Dominicana, aunque no hubiera nacido en República Dominicana, mis padres son dominicanos. Y el mismo consulado dice, aunque usted haya nacido en Alemania, usted es dominicana. ¿Por qué se te niega a ti la posibilidad de asumir la presidencia? No, eso es que han inventado una fábula, una especie de artimaña que han utilizado, ¿para qué? Para confundir a la población. Y esa pregunta surge cada vez que yo hago una entrevista y cada vez que nosotros hacemos una intervención frente a un público, la gente dice, ven acá, señor Ramfis, pero usted va para el 2020. Pero que no es normal. Eso es algo que nosotros hemos hablado 20 veces, que es para confundir. Nosotros vamos a ser candidatos y vamos a ganar el próximo 17 de mayo del 2020. Y eso está al doblar la esquina, porque ya el 27 de agosto la Junta Central Electoral abre las puertas para que se presenten todos los candidatos, las certificaciones de los candidatos. Entonces, nosotros vamos a cumplir con la ley y los reglamentos que establece para que se pueda realizar la convención y entonces ya hacer una gran proclama y entonces ir a depositar ante la Junta. Pero antes del 27 de octubre se tienen que hacer todos esos trámites y ya en un par de meses ya la gente va a ver que la candidatura de Ramfis no es solo real, sino que es la candidatura que va a lograr impulsar esta transformación de la República Dominicana. Yo estoy sin palabras, de verdad. Yo he escuchado varios políticos hablando y hablando y como que no me llenan, como que no me dicen nada, ni me hacen vibrar. Pero cuando escuché a la primera yo dije, como dice la página, Trujillo venga a ver. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que, mira, yo hablo mucho. Y yo se lo digo a todo el mundo, prepárense que yo hablo mucho. Pero yo creo que el que habla mucho no puede hablar mentiras. Como a mí no me gusta la mentira, yo no tengo miedo de hablar. Y yo hablo y yo le digo, señores, no me escriban discurso, que yo voy a hablar con el corazón en la mano. Y yo llego a un sitio y veo las preocupaciones de la gente y de eso es que yo hablo, porque yo quiero que la gente realmente entienda lo que yo quiero. Y por eso es que una de las cosas que me satisface más es ver cuando la gente me dice, Ramf, yo he visto desde la primera hasta la última entrevista tuya y tú nunca cambias de posición. Exactamente. Y digo yo, y no, es que las posiciones mías nacen primero del deseo de transformar a mi país. Y segundo, porque yo viví 30 años en Estados Unidos y sé lo que funciona y lo que no funciona de una democracia, de la democracia más perfecta del mundo. Y eso es lo que yo quiero para mi país. Entonces, yo me dejo llevar de las palabras, de lo que Papá Dios me pone en el corazón. Y nada, ya ustedes saben, hasta que se me mareen o se me duerman la gente, yo sigo hablando. O hasta que me manden a callar. Ramf, yo llegué a Alemania con 16, 17 años. Cuando yo vivía allá, yo vi un mundo muy diferente. Ahora, cuando yo llegué a Alemania, yo veía a todos los reyes. Y eso es así, y eso es así. ¿Y por qué tanta sinceridad? Dije, bueno, me tengo que actualizar la forma de vida como se vive aquí, porque entonces, si me concentro y digo, la mentalidad dominicana, no voy a avanzar como persona. Eso sí es verdad. Y eso es muy importante, dominicano, avanzar en el país donde vive y respetar las leyes y condiciones. Eso sí. Yo me he preguntado, María Azulce, ¿por qué en República Dominicana hay tantas empresas que ofrecen un servicio que se ofrece en los Estados Unidos y en Europa? Un servicio triplemente más caro. Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones. Eso es increíble, que una persona pague 2.000 pesos y no pueda usar un internet sin límite, sino hasta cierto límite, que la familia no pueda ver una película tranquila, porque el pago de una mensualidad es muy cara, 2.000 pesos para usar internet. Eso es inaudito. Yo he estado allá, yo digo, pero ¿cómo puede ser? Si en Europa, por 10 euros mensual, tú sin internet sin límite. Miren, en República Dominicana nosotros tenemos varios males. Lo primero es que el gobierno, con tal de lograr unos chelitos de comisión para los funcionarios, firman cualquier tipo de contrato. Eso es por un lado. No hay control a favor del consumidor. Hay control a favor de las empresas que vienen a invertir ahí. Y ellos lo saben, por eso vienen las grandes empresas, se comen a los empresarios con comisiones y entonces imponen las tarifas que ellos quieran. Y encima de eso, no solo se limitan a aceptar comisiones y permitir todo tipo de, diría yo, de irresponsabilidades porque afecta directamente el bolsillo de los consumidores en la República Dominicana, sino que encima de eso le ponen una carga impositiva que pesa aún más para el usuario. Entonces, allá es un asunto del sistema que no funciona. Que no funciona. Nadie en República Dominicana, en los estamentos del poder, aboga por el ciudadano común y corriente, el dominicano de a pie. Tú quieres ir a República Dominicana a montar un hotel, dale un chelito al presidente o a alguno de sus secuaces y tú verás cómo te van a construir un hotel en una playa, aunque sea prohibida, de las habitaciones que tú quieras. Y te van a permitir un only inclusive, que no le dejan tampoco nada a los transportistas, a los artesanos locales, sino que los chelitos eso lo mandan para España, lo mandan para Francia, a donde están los dueños de esas empresas, de esos hoteles. Entonces, hay que cambiar el gobierno porque el gobierno no trabaja para ellos ni para sus funcionarios, sino es para el pueblo. Y nosotros tenemos una obligación de decirle a las diferentes empresas, perdón, a los diferentes organismos del Estado que tienen que velar por los intereses de los dominicanos, no solamente de los funcionarios. Y eso es en todos los niveles allá en República Dominicana. Es un gobierno irresponsable. Eso es motivo para que los jóvenes dominicanos acudan a lo que es más fácil, el robo, los atracos. Señora, ya es demasiado, ¿eh? Por ejemplo, yo soy de la familia Sosa Benítez y me han contado de que los Sosa Benítez son dueños y propietarios de los terrenos en Samaná. Pero ¿quién ha acogido eso? El gobierno. Y se lo ha vendido a más personas. Y tienen años luchando por esos terrenos. Ahora la pregunta, derechos de tierras. ¿Por qué vienen tantos extranjeros, compran las tierras, y el dominicano tiene que trabajarla por chelitos? Yo considero que pueden construir casas, pero la tierra es del dominicano. Mira, yo, el tema de las tierras es algo que hace mucho tiempo han querido corregir, entre comillas. Incluso se contrató una firma de Argentina que estuvo en República Dominicana, justamente en la Suprema Corte de Justicia, tratando de regularizar todos los trámites de título y toda esa serie de cosas, porque hoy por hoy no hay ninguna garantía. Incluso en República Dominicana tenemos un gran problema, es que las propiedades se venden dos y tres y cuatro veces, porque no hay ningún tipo de control. Entonces, para colmo, vienen los extranjeros, como bien dijiste, que compran las tierras por cheles, y entonces para hacer estas grandes mansiones, sin ningún tipo de consideración para los dominicanos. Pero ¿qué hacen ellos? Simple y sencillamente, muchas tierras son tierras de la CEA, que se autodesignan los mismos funcionarios, son tierras que le pertenecen a este grupo y lo compran, o incluso le imponen a fuerza la venta de una propiedad, porque eso lo hace el gobierno también, aunque ustedes no lo crean. Ellos van y le hacen una oferta que no pueden rehusarse a aceptar, por decirlo así, para entonces coger esa tierra y vendérselo, cuando se apersona un inversionista extranjero, que tiene el interés de comprar cuantiosas cantidades de terreno. Entonces, es un problema fundamental, es un gobierno irresponsable, que no tiene orden y disciplina en los gestamentos de bienes raíces, que lo tenemos que hacer. Ustedes saben que hay muchas tierras que incluso han ocupado, y el gobierno nos dice, mira, hay un grupo de ilegales que están ahí en mis tierras, ¿qué hacemos? Bueno, sáquelo. O sea, ellos no imponen el orden para ir y sacarlo. Exacto. El asesinato, y después el pobre inocente termina preso. Así mismito es, lamentablemente una situación muy difícil. Sufrió mi madre, compró un apartamento en República Dominicana de tres millones y pico de pesos, y a los dos años se enteró de que ya estaba vendido a cuatro personas más. Eso es así. Dinero perdido y casos cerrados. Eso es así. Y hay muchos, pero muchos casos de eso en la justicia dominicana, en unos grandes proyectos, porque no es solo en proyectos, vamos a decir, para personas de medianos recursos, personas que vienen de afuera, a invertir gran cantidad de dinero, le ha pasado lo mismo. Yo conozco un caso allá en La Romana, que hay creo que 10 o 12 dueños extranjeros que le ha pasado lo mismo. Increíble. Eso es terrible. Es terrible. Es mala reputación para nuestra bella isla. En todo, en todo. Mano dura contra todos esos males. Yo me imagino que, yo he escuchado que te encanta leer, informarte. Mucho, mucho. Entonces, sabrás que Angela Merkel, en un tiempo, hace años atrás, abrió la frontera para que los sirios pudieran entrar y ayudarlos y apoyarlos. Sí. Como lo que está pasando en la República Dominicana. Danilo, dañino, como le dicen también, ha querido abrir la frontera, darle mucho permiso y también a ilegales de que iban a la República Dominicana como le dé su gana. Y yo creo que cada país tiene un orden y condiciones para poder vivir. ¿Qué piensa usted hacer al respecto? No es que somos, ¿cómo se dice? ¿Cenófobos? ¿Cenófobos? ¿Racistas? ¿Ni anti-haitianos? Sino que en cada país tiene que ver una organización. Claro, claro. Y un país donde hay solo 9 millones de habitantes, 9 millones o 10, no sé. No, ya somos casi 11. Entonces, ¿cómo no puede haber una organización si Alemania es un país donde hay 80 millones de habitantes y es así? Es como tener una lupa. Mira, nosotros tenemos casi 11 millones de dominicanos en la República Dominicana y casi 3 millones de nacionales haitianos asentados de manera irregular en la República Dominicana. Yo siempre he dicho que no es solo un derecho, sino una responsabilidad de nosotros salvaguardar nuestras delimitaciones fronterizas. O sea, ya ha llegado un punto que los haitianos entran como perros por su casa. Este pasado 27 de febrero yo quise celebrar, conmemorar la gran independencia de 1844 yendo a la frontera y nos pasamos tres días porque el año antepasado el presidente o el año pasado el presidente habló de que habían drones, que había yo no sé cuántos miembros del ejército allá en la frontera y yo cuando fui allá dije, mira, los únicos drones que nosotros vemos aquí en el país son los ladrones en el Palacio Nacional porque en la frontera nosotros no encontramos ni un solo drone. La realidad es que nosotros tenemos una condición muy seria. Nosotros, cuando fuimos con el equipo mío, entramos en Haití cuatro veces sin ningún tipo de control. O sea, cruzamos la frontera, estamos en Haití. Yo dije, mira, señor, estamos grabando aquí desde Haití y así mismo hacen los haitianos en República Dominicana sin ningún tipo de control. Nosotros no somos xenófobos, no somos racistas, no somos anti-haitianos. Lo que nosotros somos es mil por mil pro-dominicanos. Si nosotros tuviéramos unas condiciones económicas que nos permitiese garantizar a todos los dominicanos una vida digna, pues entonces yo digo, bueno, ya todo el mundo está viviendo bien, la constitución está cumpliendo con todo el mundo, vamos a ayudar al país vecino. Pero hoy, por hoy, tenemos unos niveles de pobreza que exigen que nuestra atención esté enfocada en los nuestros primeros. Vamos a resolver la crisis en República Dominicana antes de mirar al país vecino. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer y he dicho que el 17 de agosto vamos a imponer un plan de repatriación para que todos los nacionales ilegales se vuelvan a sentar en su país, se van a repatriar todos. Luego, los que quieran venir a trabajar a República Dominicana porque entendemos que sí, hay personas que necesitamos contratar en República Dominicana, que hay muchos sectores que cuentan con la mano de obra de Haití y que abusan de ellos también porque hay que decirlo así, los vamos a volver a traer al país pero con una visa de trabajo donde vamos a hacer que ellos paguen impuestos por los servicios que ellos están recibiendo y asimismo que las empresas donde ellos trabajen cumplan con la ley 80-20 que exige que la constitución de cualquier empresa sea 80% dominicana y 20% de cualquier país del mundo que el mismo presidente en la conferencia de Celaca hace par de años dijo que le hacían caso omiso a esa ley para favorecer a los haitianos una afrenta terrible a las leyes y a nuestra constitución luego de eso nosotros vamos a construir un muro de norte a sur hace varios años que vengo hablando de eso ¿por qué? porque vamos a lograr controlar la entrada y la salida de inmigrantes vamos a controlar el narcotráfico que impera en la frontera la entrada del tráfico de armas y el contrabando también que es muy imponente ahora en la República Dominicana vamos a poner orden y justicia señores la Biblia habla del del gran muro de Jerico es verdad entonces ¿por qué en República Dominicana nosotros no podemos construir un muro para volver a imponer el orden y la ley en cuanto al tema migratorio nosotros no tenemos problemas con los haitianos vamos incluso he dicho que todas las ONGs los organismos internacionales que nos ayuden a nosotros hoy que le ayuden a Haití que no nos ayuden que nos quiten el peso de esa invasión encima nosotros vamos a poder echar hacia adelante sin la ayuda internacional que ayuden a reconstruir Haití que en la medida que nosotros logremos la reconstrucción de Haití nos van a tener la necesidad de ir a la República Dominicana y vamos a crear un ambiente de paz y tranquilidad para todos exactamente en estos momentos todos los que quieren asumir la candidatura 2020 han hecho estrategia de equipo por ejemplo Danilo veo que Santiago Matías alias Alofoque se ha unido a ser candidato a la diputación del distrito nacional pero Danilo sabe que Alofoque tiene un público de jóvenes que lo siguen al sumarse Alofoque al PLD ya siento como que hay demasiado miedo y esa estrategia fue hecha para que su voto crezca si que usted opina sobre eso mira es que Danilo es un zorro de la política es un gran estratega de la política no podemos menospreciar su talento no pero eso no mira él se dio cuenta del alto nivel de rechazo que él tiene él se dio cuenta él no es un iluso yo misma te quiero no no así mismito es entonces él tomó la decisión y ha buscado entonces un delfín como decimos nosotros que es la persona que le estaba manejando la Secretaría de Obras Públicas ay mi madre que historial es un quítate tú para ponerme yo pero vamos a ver lo que pasa pero si indudablemente que ellos estaban buscando candidatos que representaran un gran apoyo pero no se han dado cuenta de algo importante el apoyo mediático a una figura que es diría yo de la música urbana del dembow no necesariamente va a traducir en votos a favor de su candidatura por cualquier curul o cualquier escaño realmente y te voy a decir una cosa él mueve muchísima gente de los jóvenes vamos a ver qué pasa yo entiendo que nosotros tenemos que buscar talento joven pero personas que tengan una formación que les permita realmente aportar al país con decisiones y con iniciativas que vayan en aras de resolver los problemas de la patria que son muy serios o sea el incursionar en el gobierno hoy por hoy no es un chiste se tiene que tomar muy en serio y yo le temo a las candidaturas mediáticas porque eso lo que hace es que promueven la participación de la juventud pero al final de cuentas te van a dejar realmente con un representante de los jóvenes o del país que va a trabajar de una forma inteligente de una forma cohesionada de una forma diría yo que uniforme con las demás personas que tienen conocimientos que tienen aptitudes que van a permitir cambiar transformar y buscar la reconstrucción de la República Dominicana vamos a ver los talentos que surgen yo creo que hay que buscar por talentos exactamente Ramfi usted vio el caso que pasó en la Valvería hace poco como interceptaron droga en ese local solo para acusar a una persona inocente y trabajadora así mismo han surgido varios casos hace tiempo en la República Dominicana donde hay personas presas inocentes que usted dice sobre ese caso que ha pasado ahora mira no te imaginas la cantidad de personas que me escriben y nos llaman incluso a la línea de nosotros diciendo yo estoy preso hace un año y algo no han presentado cargos en mi contra yo no soy la persona que están buscando me tienen preso aquí por error y eso son parte de los problemas pero de los problemas cotidianos del sistema de justicia en la República Dominicana ese caso de la DNCD es una vergüenza a mi le voy a decir una cosa hay personas del extranjero sin entrar en muchos detalles que me han dicho mira la DNCD simple y sencillamente hay que cerrarla y es evidente cuando uno habla del crecimiento del narcotráfico en la República Dominicana que han permitido que nos conviertan en un narcoestado entonces ¿a dónde está el trabajo de la DNCD? ¿a dónde está el trabajo de la DNCD cuando cierran un aeropuerto en Barahona para que pueda entrar un cargamento de drogas? ¿a dónde está la DNCD cuando los aviones tiran paqueticos y va a un botecito los recoge ahí al mar y llegan sin que le pase absolutamente nada? nosotros hemos visto cantidad de capítulos del narcotráfico que como si fueran de películas en la República Dominicana y no pasa nada aquí hay cargamento que se llegan a confiscar que luego desaparece una porción de la carga entonces esto no es un relajo señores han permitido convertir la República Dominicana en un narcoestado a manos de una jueza una fiscal que es una sinvergüenza que lo que tiene que estar expresa de que llegando a un sitio y que ya han salido otras personas a decir no mira ella vino y hizo lo mismo conmigo me plantaron drogas y entonces me quiso venir a extorsionar entonces esos son casos que no se pueden repetir en la República Dominicana tenemos que buscar jueces fiscales y realmente integrantes de una fuerza que resuelva el tema de las drogas como de lugar bueno Ramfi yo creo que para el 2020 cuando usted asuma la presidencia usted va a tener mucho trabajo y muchos creen que en cuatro años usted va a tener una varita mágica Juan se solucionó y no es así va a llevar un tiempo pero muy largo mira yo creo que nosotros tenemos dos cosas muy importantes en cuatro años no se pueden hacer todas esas transformaciones y yo siempre he creído que el modelo norteamericano es el más atinado que establece dos periodos y nunca jamás pero después de esos dos periodos no es modificar la constitución no es participar como presidente de un partido es desaparecerse del mapa y permitir que el relevo entre y empiece ya a trabajar de forma independiente y única o sea nosotros no podemos tener la influencia de ningún otro presidente que tenga 20 años que fue presidente otro que tiene o sea el campo político está lleno de dinosaurios politicuchos y eso no puede ser ahora bien si uno cumple un periodo y no ha dado la talla bueno que no lo reelijan pero también ya se va a desaparecer pero si no si el pueblo entiende que merece que es merecedor de un segundo periodo pues perfecto pero más allá de eso entendemos que hay que hacer cambios institucionales más allá de de prácticos y efectivos nosotros tenemos que transformar el sistema y yo creo que en la medida que nosotros logremos transformar el sistema que tenemos hoy y pasar una real y verdadera democracia donde el pueblo se empodere donde las instituciones trabajen de manera independiente donde el poder ejecutivo el poder legislativo el poder jurídico y el cuarto poder que es la prensa trabajen de manera independiente nosotros vamos a poder hacer muchas cosas y dejar un legado que va perpetuarse porque es lo más importante y buscar la alternabilidad del poder con jóvenes que incursionen en la política y que digan ya Ramfi va a salir yo quiero aspirar y que Ramfi diga mira ese es mi candidato y vamos a apoyarlo a él porque esa persona tiene las capacidades nosotros para hacer lo que tenemos que hacer en la República Dominicana no vamos a buscar cargos por canchanchanería o porque tú trabajaste en el proyecto político tenemos la obligación de buscar lo mejor de lo mejor en lo adelante para mejorar nuestra patria bueno mi última pregunta Ramfi es ¿cómo es la función del voto electoral en Europa? bueno mira aquí nosotros tenemos que tener un ojo pelado como decimos nosotros porque ya hemos visto problemas con la Junta Central Electoral que han dicho que no hay dinero para el voto exterior que hay problemas con el registro de las candidaturas que hay problemas con el tema del empadronamiento yo le exhorto a todos ustedes que viven en la diáspora tanto aquí en Europa como en los Estados Unidos que se dirijan a la dependencia de la Junta Central Electoral más cercana a donde ustedes viven le pregunten primero donde están registrados para votar y se aseguren que no le hayan cambiado la mesa electoral porque eso también ha sido una norma que hemos visto en los últimos años donde la gente van a votar el día de las elecciones y le dicen no no tu mesa electoral está del otro lado del mundo para que puedas entonces votar y no llegar a tiempo porque eso es lo que pasó en las últimas elecciones por todos lados esos fueron los cuentos las anécdotas que nos venían haciendo pero más allá de eso entendemos que la Junta Central Electoral tiene que saber que aquí en Europa ustedes quieren votar y que ustedes quieren llevar más personas para empadronarse para este proyecto para cualquier proyecto porque este es un proyecto de nación tenemos que impulsar la democracia y para ello necesitamos que todos ustedes colaboren este es el momento el plazo es hasta el 15 de septiembre para empadronarse para buscar su cédula y registrarse en el punto de votación hagan eso para que no se queden fuera pero más allá de eso quiero dejarle un último mensaje y es que todos los miembros de la diáspora dominicana en Europa tienen que coger el teléfono y llamar a todos sus familiares sus padres amigos primos colegas todo el mundo en República Dominicana que ustedes conozcan y le digan a ellos que tienen que registrarse que tienen que integrarse a la política porque las elecciones del 2020 van a ser muy difíciles muy reñidas y muy serias porque estamos jugando ya con la democracia de la República Dominicana bueno Ranfin en realidad esta entrevista ha sido para mí maravillosa estaba dudosa en votar nunca he votado pero yo tengo un local vengo de la ciudad de Essen y estoy dispuesta a poner mi local a disposición para hacer votos ay que lindo gracias gracias de corazón quiero un voto limpio quiero un presidente nuevo y quiero una buena unión en nuestra bella isla de la República Dominicana así que los invito a visitar mi página Tropic Europa TV gracias a Raúl Zavala por su invitación a la entrevista de Ranfis Trujillo gracias a Tropic Euro Launch Tropic Europa TV visita nuestra página y esto ha sido para el día de hoy gracias Ranfis gracias una bendición que son tres te deseo un buen viaje en tu gira gracias 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 muchas bendiciones para todos ustedes gracias por el apoyo gracias por la amistad y por la confianza la patria es nuestra y tenemos que luchar por ella todo por la patria que Dios me lo bendiga a todos gracias 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 gracias